Viernes 15 de octubre, con sabiduría se edifica una casa, y con discernimiento se hace firme. Proverbios 24, versículo 3. Comentarios. En una ocasión, los hombres de David necesitaron ayuda y le pidieron un poco de comida a un israelita rico llamado Nabal. Se sintieron con la libertad de hacerlo porque había protegido sus rebaños en el desierto. Pero Nabal era egoísta y no quiso darles nada. Esto enfureció a David, quien se propuso matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Primera Samuel 25, versículos 3 al 13. Y también versículo 22. Entonces, vinieron la bella esposa de Nabal, Abigail. Esa mujer sensata demostró gran valentía, pues fue al encuentro de David y cayó a sus pies y le pidió que no se tomara la justicia por su mano y se hiciera culpable de sangre. Le aconsejó con tacto que dejara el asunto en manos de Jehová. Sus palabras humildes y acciones prudentes conmovieron a David y le hicieron ver que Jehová la había enviado. Primera Samuel 25, versículos 23 al 28. Y también versículos 32 al 34. Abigail había cultivado cualidades que la hacía útil a Jehová. De manera parecida, Jehová puede valerse de las cristianas que demuestran tacto y discernimiento para fortalecer a su familia y a la congregación. Tito 2, versículos 3 al 5. Tomado de Atalaya de 2019, edición de octubre. Artigo estudio 42, párrafo 10.